Buenos días, gracias por venir. Hemos hecho una invitación a la gente de la CGT del sur de la provincia para que vengamos a charlar y podamos explicarles a ellos en forma personal exactamente cuáles son todas las cuestiones que tenemos, tanto los planes comerciales que tiene Zona Franca, como los planes de contingencia, como los planes de salud ambiental y medio ambiente que tenemos, para que se saquen absolutamente todas las dudas y bueno, estamos muy agradecidos, le hemos pedido que a la vez ellos reproduzcan y traigan más gente para poder hablar en un marco de cordialidad y siempre administrando el conflicto y bueno, creo que ha sido muy positiva la reunión. Buenos días, hemos venido a ver, a informarnos por lo que ha sucedido en estos últimos días, donde hubo una convocatoria haciendo referencia de que los minerales que se están acopiando aquí son contaminantes, bueno, nosotros somos representantes de trabajadores, nos vemos en la obligación de informarnos para, bueno, para más allá de llevar tranquilidad a los trabajadores, también llevar la tranquilidad a la población en sí. Hoy estamos acá, bueno, los que hemos venido en representación de CGT, somos 4 gremios, el compañero Fulvio de Comercio, el compañero Guadaraco de Bocra y yo representando a Camionero. En lo cual, bueno, ellos a través de esta conversación, no han plasmado de que esta mercadería que ellos están manipulando, están moviendo, están acopiando, no es contaminante. Desde ya faltan otros actores que tienen más conocimiento en la causa, pero bueno, ya dentro de toda la conversación que ellos no han planteado, nos da una cierta tranquilidad como para decir que, bueno, que los trabajadores hoy que están trabajando en este lugar, no corren riesgo su salud, como tampoco los vecinos. Es lo que hemos charlado. Bueno, todo esto, si irá a ir tomando más volumen, más confiabilidad a medida que los vayamos encontrando con más actores y que tengan más conocimiento en la causa. Acá lo que tenemos que pensar en nuestros jóvenes que hoy no tienen trabajo, es decir, que tenemos 1.500 currículos que están en una oficina archivada, es decir, que estamos haciéndoles perder las expectativas a esos chicos que han estudiado y que hoy, desgraciadamente, por un pequeño grupo que no los dejan de que se desarrolle acá la actividad de la zona franca. Por un lado, la preocupación de la gente, por supuesto, por el derecho a la salud, y por otro lado, la llegada de fuentes de trabajo a la ciudad. Sí, exactamente. Efectivamente, es un tema muy importante las dos cosas que estás planteando. Nosotros, como CGT, estamos interesados en participar y apoyamos cualquier tipo de desarrollo en lo que es Villa Constitución. Necesitan una ciudad que está creciendo, se necesitan fuentes de trabajo, pero por supuesto que bajo ningún punto de vista se va a permitir fuentes de trabajo a costa de la salud de la gente. Lo que hemos hecho hoy acá es tener una primera reunión en la cual nos han informado porque nosotros no estábamos en el tema y, como dijo Lalo, estamos obligados a participar porque somos representantes de los trabajadores. De hecho, hay empleados de comercio también que están trabajando hoy en día acá en zona franca, es interiorizarnos. Hemos enterado que en San Nicolás se están moviendo casi 2 millones de toneladas anuales de esto, o sea que tenemos cerquita como para ir a ver cómo se está trabajando en San Nicolás y han tenido problemas con la contaminación. Se tendrán que tomar todas las acciones necesarias porque eso es algo fundamental para que esto pueda funcionar y después, por supuesto, el desarrollo de zona franca, tantos años que se ha esperado, una vez que estamos tan cerca de tenerlo, por supuesto que está el ánimo de que eso salga allá adelante, tomando los recaudos y, por supuesto, fundamental, cuidando la salud de la gente. Ahora, nosotros escuchamos una campana y vamos a buscar después la otra. La otra campana no es una persona ni un grupo político, la otra campana es el INTA o los entes referidos que sepan del tema para poder escuchar. Y bueno, esto tiene que ser una gran mesa, como dijimos, y vinimos algunos, nada más representantes. Hay una invitación para la semana que viene de que vengan a CGT para que se encuentren con todos los diferentes gremios. Tenemos la intención también de invitar al Centro Comercial Industrial y de la Producción, armar una gran mesa de debate y, por supuesto, informarnos y llevar la tranquilidad o de nuestro lugar que estamos, sacar todas las conclusiones para que la gente esté tranquila. Más que nunca, ahora somos parte, no han invitado y agradecemos la invitación porque veníamos escuchando estos temas por los medios, en los cuales creo que somos parte interesada en esto, no solamente por la fuente de trabajo, sino porque son los empleados nuestros los que van a venir a trabajar acá y estamos preocupadísimos con el tema de la salud, con todo lo que se ha hablado de la contaminación. Así que encantado de ser parte de esto, creo que es el principio de varias charlas más y esto hay que hablarlo, hay que consensuarlo, esto tiene que salir desde todo allá adelante. Siempre puede haber conflicto, van a un tema así, pero es importante que se junten todas las partes de manera seria, responsable y con los actores indicados, con los profesionales indicados, llevemos la tranquilidad a la ciudad y a nuestros empleados que pueden estar trabajando acá sin ningún tipo de peligro.